En este vídeo se muestra el procedimiento experimental para la preparación de las disoluciones necesarias en la determinación de nitritos en muestras de agua. Para ello se necesita una disolución patrón de nitrito, la muestra de agua de concentración desconocida y otros reactivos auxiliares. En primer lugar se preparan las disoluciones patrón y de muestra en los matraces aforados. Para la preparación de los patrones de calibrado se añaden volúmenes variables de la disolución patrón en los matraces aforados. En este caso se añaden volúmenes variables de una disolución de nitrito de 5 ppm. Hay un matraz en el que no se añade disolución patrón, se trata de la disolución que se utiliza como blanco. A continuación se preparan 3 réplicas de la muestra añadiendo volúmenes idénticos de la muestra de agua a analizar. Como el nitrito es incoloro, el siguiente paso es la adición de los reactivos de color a todos los matraces aforados. En primer lugar se añade un mililitro de una disolución de sulfanilamida a los matraces. Los matraces se agitan y se dejan reposar el tiempo necesario antes de añadir el siguiente reactivo. En segundo lugar se añade un mililitro de una disolución de tilendiamina a todos los matraces. Se observa en la imagen que los matraces que contienen nitrito la disolución se vuelve roja al añadir este reactivo. Todos los matraces se agitan y se dejan reposar el tiempo necesario para que se produzca la reacción. Y finalmente se enrasan los matraces con agua destilada. Se tapan y se agitan para homogeneizar las disoluciones. De esta manera ya tenemos preparadas todas las disoluciones de calibración y de muestra de nitritos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!